Descarga gratis en la aplicación de Telecentro. Disponible para Android e iOS. La diseñadora internacional española, Agatha Ruiz de la Prada, arribó a nuestro país la semana pasada y para honrar su presencia en nuestra nación, Casa Presidencial le ofreció un exclusivo cóctel en sus instalaciones el sábado pasado por la noche. A tan distinguido evento asistieron personalidades del mundo de la moda, entre ellos Alejandro y Fane Medrano, Atenas Hernández, Ángel Andoni, entre otros, quienes compartieron con la aristócrata española. Agatha Ruiz de la Prada fue otorgada con un reconocimiento por su trayectoria y el impulso de la moda de Honduras. Quien emocionada lo recibió y dio unas emotivas palabras de agradecimiento a todo el público presente. Bueno, me siento súper emocionada, no me lo merezco para nada porque para mí el premio ha sido venir a Honduras. Si encima me dan un premio, yo creo que todo el mundo soñaría con lo que me ha pasado a mí esta semana aquí. Ha sido maravilloso, del primer momento al último. Y me ha encantado, me he hecho fan de Honduras, me he hecho muchos amigos. Y en cuatro días que llevo aquí ya sé quién es, este le conozco, este no sé qué. Ya conozco un montón de gente y todo el mundo simpaticísimo. Y la verdad que muy emocionada con mi reconocimiento. Agatha Ruiz de la Prada arribó a nuestro país para ser partícipe del Fashion Week Honduras 2016 como invitada especial, siendo una de las diseñadoras más aclamadas a nivel mundial por su innovador estilo de diseño, el cual es muy colorido y vanguardista. ¡Gracias!